Gracias. En el material, eso es, y empezamos. Ay, está hacia atrás, Isabel. Ah, wow. Wow, Isabel. Muy bien, hay alguien que está solito por ahí. Disculpa, ¿qué tenemos que hacer con el papel? Solamente lo tenemos listo. Vamos a estar vestido. Yo voy a estar vestido. Yo voy a estar vestido. Vamos a estar vestido. Listo, vamos a esperar. Todos nos vamos a sentir muy cómodos. Eso es. Nos sentamos en la posición de la paz. Piernitas cruzadas, espaldita muy derecha. Eso es. Y voy a flotar mis roditos. Fuerte, 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 para recorrer mucha energía, mucha energía, mucha energía. Eso, recojo toda esa energía que tengo. Muy bien. Como descansamos mucho el fin de semana, tenemos mucha, mucha, mucha energía. Y la vamos a coger en nuestras manitos. Eso es. Muy bien. La vamos a tener acá como un texto. A ver, ¿qué nos vamos a saludar? Mi pequeña luz, saluda tu pequeña luz. Mi pequeña luz, tu pequeña luz. Mi pequeña luz, saluda tu pequeña luz. Namaste. Nuevamente. Mi pequeña luz, saluda tu pequeña luz. Mi pequeña luz, tu pequeña luz. Mi pequeña luz, saluda tu pequeña luz. Namaste. Uy, qué bonito. Buenos días para todos, listos para la clase. Entonces, nos vamos a saludar con las manitos así. Saludamos con las manitos así. Eso, saludamos, saludamos. ¿Cómo saludan de lindo esas manitos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Y las manitos van a saludar a la cabeza. Manitos saludan a la cabeza, a la cabeza. Eso es. Manitos saludando a la cabeza. Manitos saludando a los ojitos, a los ojitos. A los ojitos, a los ojitos. Eso. Eso, a las orejitas, a las orejitas, a las orejitas. Las orejitas. Eso es. A los cacheticos. Los cacheticos, los cacheticos. ¿Dónde están los cacheticos? Los saludamos. Eso. Y ahora, manitos, moviéndose mucho, 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 mucho. Eso es. Muy bien Eso Y ahora vamos a mover todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo Todo el cuerpo moviéndose Todo el cuerpo moviéndose Eso es Eso es, eso es, eso es Como tenemos mucha energía, los veo súper enérgicos Vamos a bailar juntitos Vamos a poner de pie con nuestros chiquis Yo tengo el mío, hoy me acompaña un osito Y vamos a bailar ¿Se escucha? Yo soy elástico, todo muy plástico Me muevo, me muevo, después me congelo Yo soy elástico, todo muy plástico Me muevo, me muevo, después me congelo Llevo los brazos arriba y abajo Como volando, sigo jugando Llevo los brazos arriba y abajo Como volando, sigo jugando Yo soy elástico, todo muy plástico Me muevo, me muevo, después me congelo Yo soy elástico, todo muy plástico Yo soy elástico, todo muy plástico Yo soy elástico, todo muy plástico Me muevo, me muevo, después me congelo Muevo las piernas Muevo las piernas, voy patinando También tratando Yo soy elástico, todo muy plástico Me muevo, me muevo, después me congelo Muevo las piernas, voy patinando Yo soy elástico, todo muy plástico Yo soy elástico, todo muy plástico Me muevo, me muevo, después me congelo Muevo la cabeza derecha a izquierda, tirando despacio como de una cuerda. Muevo la cabeza derecha a izquierda, tirando despacio como de una cuerda. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, me muevo, después me cogelo. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, me muevo, después me cogelo. ¡Qué bien! ¡Aplausos para todos! ¡Bravo! Ahora, resulta que nos vamos a ir de viaje a visitar a unos amigos. Pero vamos a viajar con mamá, o con papá, y ellos nos van a llevar. Vamos a montar en motocicleta. ¿Sí me escuchan? ¡Sí! Vamos a montar en moto. Resulta que mi mami es una motocicleta. Mi mami se va a acostar, va a colocar las piernitas acá, y me va a sentar aquí. Vamos a sentar a nuestra chica aquí. Vamos a ir en moto, en moto. Vamos a viajar en moto todo. ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos? Yo creo que sí. Arriba, arriba, arriba. Esto, si no lo puedo subir, lo pongo en la barriguita, no importa. Vamos a viajar, a viajar. A viajar, a viajar, a viajar. ¡Eso! ¡Uy, qué rico! Viajando, viajando. ¡Brrr! En la moto, en la moto. Viajamos, viajamos con mamá, papá, papá. ¡Brrr! ¡Viajo, viajo! ¡Uy, qué rico! ¡Brrr! ¡Qué chévere! ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Eso es! ¡Uy, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Vamos viajando! ¡Vamos a ir muy lejos! ¡Brrr! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos a descansar de ese viaje un segundito! ¡Bajamos con cuidado! ¡Llegamos hasta un punto! Y ahora nos toca viajar en barco. ¡Vamos a hacer un barquito! Entonces, mi chiqui va a estar aquí en mis piernas. Y yo ya voy, yo soy un barquito. ¡Un barquito, un barquito, un barquito! ¡Uy, qué lindos barquitos! ¡Vamos por el mar, Marquitos! ¡Qué divertida esa es! ¡Uy! Ese mar está pero súper, súper. Se mueve un montón. ¡Uy! ¡Qué viaje! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Qué bajan! ¡Hay una sola súper fuerte si nos movemos un montón! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Súper! Y ahora llegamos y nos toca viajar en tren. ¿Cómo hacemos un tren? Bien. Nos vamos a sentar con las piernitas separadas y nuestro chiquito va a sentar adelante. Y él es el capitán. Él es el... va a manejar el tren. ¡Eso es! ¡Y vamos a ver el chiquito! ¡Tú! 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 ¡Uy! ¡Qué trenes tan bonitos! ¡Geniales esos trenes! ¡Muy bien! ¡Tú! 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 ¡Muy bien! ¡Súper! Ahora resulta que vamos a hacer el último viaje. Pero nosotros los grandes somos un puente y ellos son carritos que van a pasar por debajo del puente. Entonces, yo voy a estar aquí. Y mi chiquitín va a gatear por todo lado. ¡Gateando, gateando, gateando! ¡Vamos gateando, gateando, gateando! ¡Eso! ¡Pasa porque abajo del puente! ¡Porque abajo del puente! ¡Vamos! ¡Pasa por debajo! ¡Pasa por debajo del puente! ¡Vamos! ¡ uma vez! ¡Vamos! ¡Eso! Ten, sentir consentido! ¡No! ¡Vamos! 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 Eso, porque los puentecitos también se cansan, ¿cierto? Los puentecitos se cansan. Entonces vamos a esperar un segundo. Tomamos aire. Lo botamos y es que pasamos. Lo botamos y es que pasamos. Eso es muy bien. Y llegamos a buscar a nuestros amigos los animales. Y llegamos a encontrar a una amiga. ¿Quién es ella? ¡Isa, mira! ¡Una amiga serpiente! ¡Una amiga serpiente! Vamos a arrastrarnos todos como si fuéramos serpientes. A ver, yo quiero ver esas serpientes lindas. ¿Sí? Vamos a hacer como la serpiente que se arrastra y se arrastra. ¡Vamos, serpiente! Todas las amigas serpientes arrastran. ¡Uy, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Qué lindas serpientes! ¡Cómo se arrastran! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, serpiente, serpiente! ¡Arrastrase, serpiente! ¡Guau! ¡Muy bien, Dani! ¡A ver, por acá todos! ¡Uy, súper! ¡Que se arrastran tan bonitas! ¡Jejeje! ¡Muy bien! ¡Y ahora nos encontramos otro amiguito que nos gusta mucho! ¡Un conejo! ¡Vamos a brincar como conejos! ¡A ver esos conejos! ¿Cómo salten esos conejos? ¡Muéstrenme cómo salta el conejo! ¿Cómo salta el conejo? ¿Cómo salta el conejo? ¡Salta, conejo! ¡Salta, conejo! ¡Salta, conejito! ¡Salta, conejito! ¡Uh! ¡Salta, conejito! ¡Uy, guau! ¡Súper conejos! ¡Qué hermosos! ¡Conejitos, conejitos! ¡Por aquí, por allá! ¡Eso, conejitos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Mira ahí, conejo! ¡Eso! ¡Brinca, conejito! ¡Brinca, conejito! ¡Brinca, conejito! ¡Brinca, conejito! ¡Muy bien! ¡Qué buen trabajo! ¡Listo! ¡Vamos a descansar! Porque hemos brincado mucho. Entonces, ahora sí vamos a necesitar el papel. El SPD. Con este papel, vamos a hacer unas tiritas como esta, de unos 15 centímetros, de 15 por 4 puede ser, 15 por 5. ¿Cuántas tiras? ¿Cuántas tiras? Disculpa. Necesitamos una tirita nada más. Una tirita nada más. ¿Qué? ¡Eso! 15. Cuenta hasta 15, Daniel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una tirita de papel. Y con esta tirita de papel, vamos a hacer una amiguita. Ya la tenemos lista. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, todos los veo. Esa tareita, en este momento nos toca a nosotros los grandes, porque todavía no lo pueden hacer. Entonces, vamos a doblar este papelito por la mitad. Por toda la mitad. Eso. Esa mitad la voy a doblar por la mitad otra vez. Muy bien. Y lo vuelvo a doblar por la mitad. ¿Listo? Y nos quedó así dobladito, ¿cierto? Nos quedó así. ¿Qué vamos a hacer? En una puntica, en una parte, en uno de los extremos, le vamos a doblar las punticas para que quede de esta forma. Esa es la cabecita de nuestro gusanito. Vamos a hacer un gusanito. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. ¿Listo? Con el lápiz le voy a dibujar los ojitos. Vamos a hacerle los ojitos acá. Vamos a hacerle unos ojitos bien bonitos. ¡Listo! Y la idea es que todas estas partecitas estén dobladas hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y la última parte, que es la colita, la doblo hacia abajo. Nos queda así el gusanito. Y lo vamos a colocar. ¿Cómo vamos? Estos gusanitos quedaron súper. Los vamos a colocar en el piso. Y vamos a invitar a nuestros chiquis a soplar el gusanito para que camine. Vamos a soplar fuerte, fuerte, fuerte. Que se vaya el gusanito. Vamos a hacer caminar el gusanito. Camina el gusanito. ¡Wow! ¡Súper gusanos! ¡Bravo! El gusanito está viniendo. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Cómo me puedo? ¡Eso! Así. Muy bien. Me voy a hacer detrás del gusanito. Y voy a soplar, soplar, soplar. ¡Soplo, gusanito! ¡Soplo, gusanito! Vamos a hacerlo llegar muy lejos. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bonito, gusanito! ¡Wow! ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, gusanitos. Que lleguen súper lejos los gusanitos. ¡Eso! ¡Tomo mucho aire por la nariz! ¡Y soplo, 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 soplo! ¡Vamos, gusanito! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Soplo fuerte! ¡Soplo fuerte! ¡Qué hermosos! ¡Eso es! ¡Lejos, gusanito! ¡Tranquil! ¡Muy bien! Como ya sé que nos cansamos, vamos a dejar descansar al gusanito. Lo podemos usar otro día. Lo guardamos para que en otro momento lo volvamos a usar. Este es un ejercicio súper para fortalecer nuestros pulmones. Y ahora vamos a hacer la relajación. Listo. Llegó la hora de la relajación. Entonces nos vamos a acomodar. Vamos a buscar una posición muy cómoda. Donde todos nos podamos sentir bien, tranquilos. Puedo poner mi gusanito al lado para que me acompañe. Y nos vamos a relajar. ¿Ya estamos todos listos? Si se quiere chiqui, queda sentado, no hay ningún problema. No es obligatorio que sea fuerte. Con que escuche la música, se relaje. No hay ningún problema. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!